DJ Ramis Y aunque yo la quiero, no voy a oponerme su felicidad Para mí es primero, en mi dedo una huella imposible de borrar Que ya se fue, y se quedaron mis rutinas apagadas Y los momentos de la oscuridad se perdieron en la nada Aunque el adiós se convirtió en lo más amargo de mi vida Pero ya que le voy a hacer, ya está perdida Y aunque yo la quiero, no voy a oponerme su felicidad Para mí es primero, en mi dedo una huella imposible de borrar Que ya se fue, y se quedaron mis rutinas apagadas Y los momentos de lujuria se perdieron en la nada Aquel adiós se convirtió en lo más amargo de mi vida Pero ya que le voy a hacer, ya está perdida